Y Capricornio, Capricornio, recibes una noticia, una llamada, un mensaje. Esto es un camino diferente a un plan, un nuevo proyecto de vida. Y me dice que te vas a dar cuenta de lo que quieres, te vas a dar cuenta de lo que estabas desperdiciando, te vas a dar cuenta de lo que estabas detenido porque ya empezó a avanzar. Te vas a dar cuenta cómo ser feliz y que así sea, mi querido Capricornio.